Bien, pues efectivamente conmigo van a tener una breve plática sobre qué nos espera para el 2025 y aunque bueno seguramente ya habrán escuchado este año por muchas razones, yo quiero hablarles de todo lo positivo que viene con este año, con el 2030, con los objetivos que se están planteando y hacia dónde va todo este crecimiento. Ya me presentaron hace un momento, soy Fátima Blancas, así que espero que podamos conversar muy a gusto esta tarde. Y bueno, pues vamos a empezar por esta idea de los coches, de los caballos a los coches y para algunos quizás será familiar esta imagen, es un edificio muy emblemático y que aparece muchas veces en películas, pero en esta imagen que estamos viendo pues aparece en un entorno completamente diferente al que nosotros estamos habituados a verlo. Aquí pues mucho antes de toda la tecnología en la que estamos hoy con todos estos cambios vertiginosos y pues incluso podemos ver por ahí que hay unos caballos, hay una serie de personas caminando muy tranquilamente y además parece que es el edificio más alto en ese momento. Y bueno, pues con todos esos cambios, imagínense ya toda esa idea que tuvieron en algún momento los arquitectos para comenzar a llevarla a la realidad. Y pues una sociedad que vivió cambios, hablábamos del 1900, quizá cuando este edificio estaba construyéndose y toda esa revolución que vino. Posicionamos nuestra mente en ese entonces porque si hablábamos de que la manera de transportarnos era a través de carretas, caballos, incluso eso generaba alrededor una serie de empleos, una serie de formas de vida que para nosotros parecen muy lejanas. Todas esas formas en cómo se compartía la información, en cómo incluso las personas vivían su día a día es distinto a lo que nosotros hacemos hoy. Incluso, pues esa escalada de cambios que hubo, pues trajo lo que hoy conocemos como, pues diferentes etapas que fueron moviendo todo este tema de transformación. Y lo conocen de repente como revoluciones o cambios en la forma de la industria. Seguramente ya lo habían visto en las clases, hablábamos en un primer momento de la evolución de la tecnología, de la evolución industrial, de las formas en cómo simplemente trataban a través de los recursos naturales de apoyarse de ellos, de impulsar la industria. Y pues lo hacían a través de lo que tenían al alcance. En su momento agua, en su momento vapor, todas las maquinarias que se tenían. Después, seguramente muy conocido también por ustedes, todo el proceso que viene con la industrialización, con las cadenas de producción. Y pues bueno, los más emblemáticos en este aspecto son los autos. Seguramente para ustedes es muy familiar el tema de Henry Ford. Con un tercer movimiento viene la computación y la automatización, que ya está más cerca de lo que nosotros estamos viviendo. Todo ese material que se empezó a crear, toda esta forma en cómo cambiaron la manera en cómo lo hacíamos. Y creo que uno de los más emblemáticos, pues es justamente la transformación que se hace de tener un dispositivo con el cual simplemente escribíamos a pasarlo a procesadores, a pasarlo a computadoras. Y después, cuando vienen los cambios de tecnología y empezamos a conectarlos, ¿Quién no se acuerda de esa emblemática conferencia que da Steve Jobs en la que habla de cómo piensa que va a haber un cambio y presenta el iPhone no como un dispositivo, sino como tres dispositivos? Pensando que en ese momento había un iPod, después le unía un teléfono, y además en ese momento introduce el concepto de Internet, un dispositivo con Internet. Y lo presenta así, de una manera muy disruptiva, como tres dispositivos. Pero bueno, todo eso ha cambiado hoy. Hoy ya no hablamos nada más de la transformación de dispositivos. No hablamos nada más de todo lo que se puede hacer en la industria. Sino hablamos de que estos dispositivos han cambiado la manera en cómo estamos viviendo. Y hoy todos nosotros generamos información. Todos nosotros tenemos ya la gran mayoría un acceso a teléfonos, a dispositivos, a equipos de cómputo. Y esto empieza a democratizarse. Ya hablamos hoy de datos que hay que explotar. Y hoy se habla cada vez más de llevar toda esta información para que las personas que tienen que tomar decisiones, para que las personas que tienen que hacer inventiva, que tienen que innovar, puedan apoyarse de lo que ya está existiendo. Pero esta tarde quiero centrarme no solamente en cómo está este panorama en la historia. Lo quise poner porque creo que es importante saber de dónde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, es mucho más difícil planear hacia dónde vamos. Hay que hacer un alto y hay que darnos cuenta que todo lo que ha habido detrás, estos cambios, que si lo pensamos en términos históricos, estamos prácticamente en estas cuatro etapas, estamos hablando del 1900 a la fecha. No ha pasado realmente mucho tiempo considerando el tiempo que tiene la humanidad en la historia de la evolución, en la historia del planeta, en que hemos tenido todos estos cambios. Y esto todavía viene muchísimo más fuerte. Por eso es importante mencionar de dónde venimos. Porque al final, todo este mundo que está cambiando, la forma en cómo estamos usando la tecnología, qué vamos a hacer con toda esa información, pues ha cambiado la manera en cómo estamos interactuando. Hoy los datos son el real poder que puede darse. Incluso se habla de que es una economía digital. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hoy los datos tienen valor. Es decir, hoy las organizaciones no nada más tienen activos tradicionales, sino también tienen activos de datos. Y eso es sumamente importante que lo pongamos al frente, porque de ahí es donde viene todos los cambios en donde nosotros podemos empezar a potenciar nuestro futuro. ¿Qué pasa si yo soy consciente de lo que está pidiendo la industria? ¿Qué pasa si yo soy consciente de cómo este cambio que se está dando en el mundo no solamente abre una puerta para las empresas? Abre una puerta para cada uno de los que estamos hoy viviendo, cada uno de los que estamos hoy participando en las organizaciones, en las escuelas, en casa. Todos hoy estamos teniendo esto a nuestro alcance, a diferencia de lo que estaba sucediendo años anteriores, en donde era cada vez más complejo. Por ahí están cerca los anuncios de que acaban de ser los 47 años de Microsoft. Y pues imagínense, 47 años han pasado y hemos visto un movimiento impresionante. Y anteriormente, por ejemplo, se hablaba de que estos trabajos eran muy difíciles de encontrar mujeres. Y han sido muy pocas las mujeres que estaban en el inicio y que fueron rompiendo brecha. Y todo ese trabajo que ya se han hecho, hoy a nosotras nos abre la posibilidad de estar aquí. Hoy a nosotras nos abre la posibilidad de tener foros como estos, no solamente para darle valor a la voz de las chicas, sino también para contribuir con ellas, con esta experiencia. Y dejar claro que hoy se trata de un equipo, de ser complementarios, de entender que las habilidades que tenemos son diferentes. Pero que si partimos del supuesto que estamos colaborando en las empresas, todos nosotros, sin importar si somos ingenieros, si somos de áreas estratégicas como recursos humanos, finanzas, marketing, y que nos va a hacer impresionantemente distinto a como hoy lo conocemos. Eso es donde quiero que nos centremos hoy. Los datos al final son el valor que le están dando hoy a las organizaciones un giro. Son con lo que están pudiendo tomar decisiones muchísimo más certeras que anteriormente, pues era más complejo para ellos tomar. Pero bueno, hablando de democratización de oportunidades, ¿por qué hablar de ello? Bueno, pues porque hemos visto que hoy la manera en cómo se hacen o se crean las oportunidades ha cambiado muchísimo. Seguramente ustedes conocen ejemplos como el de Uber, el de Facebook, y el de algunas otras empresas que cambiaron la manera en cómo en ese sector se hacían los negocios. Yo quiero ponerles un ejemplo diferente. Unfinancial y Alipay. Seguramente conocen una marca muy famosa por ahí en Asia, Alibaba. Estas marcas son parte de ese grupo. ¿Y por qué quiero poner este ejemplo? Porque es un excelente ejemplo de democratización. Es decir, si ya tenemos los recursos, los que estamos hoy en las industrias, tenemos que encontrar la manera de acercarlos, de traer todas esas soluciones para que las personas que hoy no se están viendo beneficiadas de los resultados alcancen a tener todavía más oportunidades. Y una manera muy sencilla de hacerlo es a través de los dispositivos móviles. Hoy hay una trazabilidad importante a través de los datos que nosotros generamos en nuestros dispositivos móviles. Unfinancial, por ejemplo, comienza en crear oportunidades y abre un mercado donde otros bancos, otras financieras no habían llegado. Donde están las personas que no pueden tener acceso a una cuenta bancaria porque no tienen un historial crediticio a través de toda esa información que ellos generaban por pagos tradicionales como los servicios de la luz, los servicios de teléfono, donde ya ellos tienen un compromiso con esos proveedores y han demostrado tener cierta consistencia. Entonces, Unfinancial empieza a innovar en su creación con todos estos datos. Imagínense el cambio que hubo y todo lo que se pudo crear de beneficios para las comunidades que estaban alternas. Hablando no solamente del usuario final, es decir, de quién recibía los beneficios de este servicio, sino también de todo lo que se generaba alrededor. Porque al final, una organización no solamente impacta en los usuarios, sino también en todas las oportunidades de empleo que se crean alrededor. Este ejemplo me gusta mucho porque detrás de toda esa información, detrás de todo lo que se puede potenciar con los datos, empezamos a descubrir que hay nuevas maneras de hacer las cosas. Hay una gran cantidad de situaciones que nosotros podemos innovar. Y ese es el reto realmente. ¿Qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con todos los datos que se generan? Si al final, cuando llegamos a las organizaciones, queremos hacer las cosas de manera tradicional. Eso es algo que tenemos que romper. Es un paradigma que tenemos que sacar de nuestra mente. Hoy, toda esa información que se está generando nos puede llevar a diferentes formas y no es que yo lo invente. Esto es una información que ha analizado el Foro Económico Mundial. Todo esto de lo que les estoy hablando en este proceso de transformación que traemos, lo avala el Foro Económico Mundial. Y este es uno de los ejemplos que nos ha puesto. Cómo el COVID vino a cambiar la manera en cómo lo estábamos viendo. Seguramente ya habrán escuchado este tipo de estadísticas. Cómo se impacta el trabajo remoto. Cómo se abre. No hay posibilidades. Porque incluso está habiendo un cambio de cultura en las organizaciones. Ya no nada más es, bueno, qué puedo hacer con abrir ciertas posibilidades de trabajo remoto. Porque era una necesidad. Hoy ya se ha quedado como un paradigma que cambió. Pero toda esta digitalización, todo este proceso que las empresas están viviendo, nos va a llevar a un reto todavía muchísimo más difícil. Porque no habrá que hacer todo lo que venimos platicando de estos cambios, de esta transformación de los trabajos, todo el cambio de cultura que se está dando en las organizaciones, de integrar a nuevos colaboradores con diferentes características, de tomar en cuenta las habilidades de cada uno de nosotros, de desarrollar incluso nuevas habilidades. Porque todo este cambio tiene que venir acompañado de esa transformación. Si al final están las herramientas, tenemos que tener claro que las personas, los procesos y la tecnología se tienen que unir. Si no unimos todo eso, entonces podremos ser excelentes ingenieros, podemos ser excelentes desarrolladores, pero tenemos que entender también qué está pasando en nuestro entorno. No podemos llegar y solucionar algo que desde nuestra perspectiva funciona de una manera y que para las personas que lo van a utilizar funciona de otra. Así de sencillo pasa. Por eso es que esta transformación, todo este cambio que se está dando alrededor, pues nos va a llevar a una serie de características de cambios que tenemos que enfrentar como organizaciones, como individuos. Y esta gráfica me gusta mucho porque muestra realmente qué es lo que está pasando. Hoy se teme, bueno, si todos estos cambios que vienen van a hacer que se pierdan trabajos, trabajos manuales, que es lo que hoy cambiará, es la expectativa que se tiene a mayor cambio. Así como lo mostrábamos en el principio, bueno, pues antes nos trasladábamos en caballos, nos trasladábamos en carreta, había una serie de trabajos alrededor, hoy hay muchos trabajos como esos que van a cambiar. Se habla de que ya no tendremos en algún momento dado gente que esté manejando los autos, que entonces se reducirá notablemente el número de accidentes. Pero, ¿qué va a pasar entonces con todas esas personas que hoy su modo de vida es a través de conducir un auto, de ser choferes, de ser taxistas? Bueno, habrá una transformación. Pero habrá que prepararnos para ello. Aquí se ve claramente en esta gráfica cómo ciertamente se van a reducir 85 millones de trabajos que se van a perder. Por estas características de ser trabajos manuales, hablando de toda la potencia que pueden traer los datos, pues entonces tendremos que desarrollar otras habilidades para cubrir la demanda que va a ser mucho mayor de los trabajos que se van a perder. Claramente aquí vemos 85 millones de trabajos que se van a perder contra 97 millones de empleos que se van a generar. Pero bien, pues si vamos a perder trabajos manuales como administradores generales, mecánicos y algunos otros como estos, bueno, pues también tendremos que pensar que se van a crear otros. ¿Y cuáles son esos otros? Bien, analistas de datos, científicos de datos, gente especializada en inteligencia artificial, en big data, en marketing, en marketing digital, en automatización de procesos, etcétera. Pero bueno, al final, si nosotros no estamos en la tendencia necesariamente de la tecnología, bien, pues, ¿qué va a pasar? Si yo no soy ingeniero, si yo no voy a desarrollar sistemas, entonces ya no va a haber un campo para mí. No, de ninguna manera. Esto quiere decir que hay una serie de características que tendremos que aprender, una serie de habilidades que vamos a tener que desarrollar como colaboradores, como empresarios, como empresas. También son entornos que se tendrán que ver adaptados en las organizaciones. Para desarrollar todas esas características. No quiere decir que estamos solos, sino por el contrario, que si bien este es el top 10 del tipo de perfiles que se van a necesitar, también habrá una adaptación en las habilidades. Pero a mí me gusta mucho centrarme en que el corazón de todos estos cambios viene por la computación en la nube. Todo el poder que traen transformar la manera en como estamos hoy colaborando, porque nos puede volver muchísimo más eficientes. Y a mí me parece que aquí hay una brecha muy importante que romper. Parecería que la computación en la nube es sumamente compleja. Parecería que es algo inalcanzable. Pero no, no debemos pensarlo de esa manera. Yo quiero hoy compartir con ustedes que Azure es un mundo impresionante. Toda la nube que hay detrás, Microsoft 365, todas las herramientas de Power Platform que nos pueden ayudar a potenciar los procesos que actualmente tenemos y no necesariamente empresas. Yo, como individuo, puedo también contribuir. Puedo también generar mis propias soluciones o incluso proponer, innovar y, ¿por qué no, emprender a partir de las capacidades que hoy nos da el poder en la nube? ¿Pero por qué lo digo así? Porque muchas veces pareciera que el cómputo en la nube es algo inalcanzable y sumamente complejo, pero nada más lejano que eso. Antes, tener un servidor era sumamente caro. Acceder a ese tipo de tecnología era muy costoso y solamente lo podían hacer las empresas. Y lo hacían porque debían poner todos esos recursos a disposición de su operación diaria. Por lo tanto, quien podía llegar a ese tipo de soluciones eran prácticamente las personas que colaboraban en áreas de sistemas. Pero hoy ese tipo de características se ha democratizado. Acceder a recursos en la nube cada vez es muchísimo más sencillo. Imaginémoslo de esta manera. Si antes teníamos que tener servidores instalados, prendidos, con software especializado para servidores, con todo lo que eso implica, veámoslo desde el monto de inversión en hardware, en software y ahora en tiempo para poder configurar el equipo de personas que necesitaban eso, pues, imaginen el tamaño de inversión. Era impresionante. Hoy eso se ha reducido. ¿Por qué? Pues, porque todos los servicios en la nube, como lo es Azure, están ahí, pero están ahí a demanda. Es decir, yo simplemente voy y me conecto. ¿Qué hace Microsoft? Bueno, Microsoft pone todos sus recursos, así como los otros proveedores de nube, pone sus recursos en la nube. Imaginemos que antes necesitábamos una base de datos, pues, teníamos que hacer una inversión enorme. Si yo hoy soy un emprendedor y quiero echar a volar una idea que he pensado sobre, a lo mejor, una necesidad específica que tienen en la comunidad en la que yo estoy y creo que lo puedo solucionar y además de poderlo solucionar, voy a generar negocio, voy a generar empleos, puedo empezar a probar mis ideas sin tener que hacer inversiones costosas. Y eso, eso a mí me parece una de las situaciones más formidables que ha hecho la computación en la nube. Abrir toda esa capacidad de cómputo, esa capacidad de algoritmos, de recursos, de características disponibles para que la inventiva hoy se potencie muchísimo más de lo que ya hemos visto. Si al principio de la conversación hablábamos de que prácticamente llevábamos 100 años, poco más de 100 años en esto, en esta transformación, en este cambio, ahora imaginemos lo que podemos lograr cuando ya no tenemos que hacer inversiones tan costosas y simplemente utilizamos los recursos que Microsoft, que otros servidores están poniendo. Azure, en ese sentido, es una nube impresionante, impresionante, antes de seguir con la conversación les quiero mostrar porque creo que es una de las características de las que poco se habla a ese sentido de, digamos, sencillez. ¿Qué necesito? Y a veces parece una caja negra donde qué difícil tener que meterme a todas esas características y qué tal que me equivoco y cuánto me va a costar. Bueno, hoy quiero dejar claro este escenario, entrar a crear una suscripción de Azure es muy sencillo. Podemos crear una suscripción de prueba. Empezamos por crear una suscripción de prueba de Microsoft 365. Podemos tener un periodo de 30 días o incluso extenderlo a 60 días. Si ustedes son estudiantes, también tienen la característica de poder acceder a ello. Y, bueno, aquí como lo estamos viendo, este entorno lo acabo de abrir por primera vez para que ustedes vieran el escenario. Y, bien, no voy a iniciar el paseo, lo voy a hacer más tarde, pero quiero que vean todas las características que están aquí disponibles. Son simplemente recursos que nosotros utilizamos, que creamos a partir de las características que tengo aquí. Si yo me detengo sobre estos cuadritos, puedo ver las características que tiene. Por ejemplo, si quiero una base de datos y me posiciono aquí, yo puedo ver todo lo que hay. Por ejemplo, me lleva a la característica de dónde está esta información. Si yo quiero crear una base de datos y no estoy muy segura cómo hacerlo, incluso me lleva a los recursos que tengo que hacer. Y, bien, ¿cómo llegamos ahí? Simplemente portal.ashure.com. Después de haber creado nuestra suscripción de Office 365, la página de Microsoft 365 se ve así, para los que no la hayan visto. Y lo formidable es que hasta este punto no tendríamos más que crear una suscripción de prueba. En el caso de Azure, les va a pedir que ingresen una tarjeta de crédito. Solamente esa manera de reconocer quién es la persona que está entrando, pero no les va a generar cargos. ¿Dónde deberán de tener cuidado? Bien, que si no conocen estos recursos, empezar a explorar toda esta información. Y por eso me parece maravilloso y me parece que centrarnos en este punto es importantísimo para el futuro de lo que viene hoy para la TAM, para todas esas oportunidades que se están abriendo. Porque no se trata nada más de decir, bueno, los recursos están ahí, las características de aprendizaje están ahí. Es, además, abrir esos canales de comunicación y que ustedes sepan que hay una cantidad impresionante de recursos que pueden utilizar. Voy a utilizar este solamente a manera de muestra. ¿Qué va a hacer el navegador? Bien, me va a llevar a la página de Microsoft Learn en la que voy a poder revisar todas estas características. Si ustedes inician sesión y se suscriben, van a poder hacer una serie de cursos que, además de poder hacer el curso y aprender de manera gratuita, cómo se utilizan estas características, al final pueden participar incluso también en CloudSkid Challenge que hacen las comunidades técnicas que también son gratuitos y que además les pueden dar vouchers de certificación. Entonces, imagínense, conforme a lo que estamos platicando, todos estos cambios que vienen, toda esta manera en cómo ha cambiado el mundo. Pero, bien, cambio el mundo, tenemos que cambiar nosotros y tenemos que entender hoy que viene un momento en el que si nosotros no ponemos de nuestra parte, esto nos va a alcanzar. Así como se ha movido impresionante todo este tiempo la tecnología, hoy se está moviendo mucho más rápido y la computación en la nube, pues, ofrece todas estas características que ya les acabo de comentar. Recorrerla sería larguísimo y mi intención más que recorrer todas las características que pueden encontrar en la nube de 365 o de Azure, es que sepa que hay una tendencia sumamente interesante. Es decir, habrá quien se dedique a características muy técnicas, a desarrollar y que necesitaremos personas que estén en esos ambientes, a desarrollar fuerte porque esto sigue creciendo. Pero también hay otro bloque de personas que van a potenciar los resultados en las organizaciones y serán los perfiles que se estarán cotizando muchísimo más también al hablar de este cambio de tecnología. Me gusta llamarlos a ellos, los usuarios clave de negocio. ¿Quiénes son? Los que generan estrategia, los que generan nuevas ideas para transformar la manera en cómo estamos trabajando, pero en hacernos más productivos de una manera eficaz. Por un lado estarán los que desarrollen los sistemas robustos y por otro lado estarán los que ocupen las herramientas. Y así como antes se hablaba de aprender office, el office tradicional que todos conocemos, hoy se hablará de entender la normativa de low code, no code. ¿Por qué low code, no code? Es decir, ¿quiere decir que tengo que entender cómo funciona el código? No. Quiere decir que necesito entender cómo funciona mi proceso, necesito saber qué quiero hacer, a dónde quiero contribuir, qué es lo que quiero impactar, qué es lo que quiero mejorar. Y probablemente habrá algunas herramientas con las que me pueda ayudar. Y una de ellas es Power Platform. Y a mí me encanta mencionarlo porque contribuye a todas estas características que estamos viendo aquí, los cambios de cultura, reducir tiempos perdidos. Y me voy a regresar un poquito a una de las slides que pusimos, en la que hablábamos de el estilo de vida, de adaptabilidad, de pensar en el ser humano como alguien que no nada más trabaja. Y bien, si viene este cambio, ¿cómo vamos a hacer que la tecnología trabaje a nuestro favor y no al revés? Y nosotros estemos trabajando para que el sistema tenga la información. Podemos automatizar cosas. Tenemos que hacerlo de alguna u otra manera, los cambios van a seguir y nosotros tenemos que adaptarnos a ellos. Esta otra gráfica del Foro Económico Mundial me encanta y aquí voy a subrayar algo que me parece una de las ideas más importantes. Por ahí, los que tengan a la mano un navegador, busquen a Alejandro Ruelas Rossi. Él es un profesor en Estados Unidos y también es en México. Y habla de un concepto que me parece a mí uno de los más disruptivos en estos últimos días. Thinking versus doing. ¿Qué quiere decir esto? Hemos sido tradicionalmente una comunidad en la TAM de hacer. Pero ahora tenemos que pensar no nada más hacer. También tenemos que diseñar. Por eso es thinking versus doing. Ahora hay que desarrollar el talento, que piensen las soluciones. Y ustedes son ese talento. Ustedes son quienes a partir de toda la tecnología que existe, va a revolucionar más todo este entorno en el que estamos. Necesitamos que se desarrolle en ese talento, que desarrollen esas habilidades, que si al final no las desarrollamos, lo único que va a suceder es que el crecimiento que podríamos tener se va a ver estancado. Y eso sería realmente triste con todo este potencial de cómputo, todo este potencial de soluciones que podemos dar. Yo estoy segura que en todas estas sesiones que han estado viendo, han visto cosas que les han cambiado la manera en como estaban pensando y que les han creado ideas, que ya tienen hoy ideas que pueden llevar tanto a sus organizaciones como también al crear nuevas soluciones. Así que piensen en estos pequeños paths que muestra aquí. Hablamos aquí de cambiar la cultura, de cambiar la estrategia en cómo las personas lo están haciendo. Y hablamos de tiempos de duración, es decir, de cuánto tardaríamos en desarrollar esas habilidades. Y si nos vamos al extremo, con todo el contenido de información que hoy tenemos, se los mostraba en el Microsoft Learn, en todas esas challenges que se hacen, podemos hoy tener al alcance de la mano ese tipo de soluciones. Podemos hoy aprender mucho más rápido de lo que se hacía antes. Claro que no quiere decir que queda de lado todas las otras tipos de aprendizaje, todos otros aprendizajes más especializados como estudiar la universidad. Por supuesto que eso es sumamente complementario, pero aquí hablo de desarrollos puntuales, de entendimiento, de tecnología específico que yo creo necesario para mi desarrollo profesional, pues hoy tenemos todos esos contenidos a la mano. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Poner manos a la obra. Eso creo que es el determinante. Si no ponemos manos a la obra, por más recursos que tengamos, esto no va a potenciarse. Por eso es que creo que este 2025 que ya traemos prácticamente a la vuelta de la esquina y que nos está alcanzando, vamos a llegar, pero podemos llegar a un buen ritmo. ¿Cómo? Poniéndonos metas, poniéndonos estrategias de aprendizaje en función de lo que cada uno de nosotros quiera lograr. Recuerden, thinking versus doing. ¿Por qué? Porque hoy no se trata nada más de que nos volvamos la mano de obra, que cambiemos ese chip y que nos volvamos parte de los que desarrollan las soluciones, parte de los que crean una mejora para la comunidad en la que están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!